Señorita, ¿la habitación del señor José Luis Vargas? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Tiene una orden de arresto. ¿Dónde está? ¿Cómo así? No, pues entonces primero tiene que hablar con el doctor Silva. No se preocupe, sabemos que está en este piso. Ya lo encontraremos. Está en la 313, mi comandante. Vamos. No, pero es que un momentico, es que no hizo nada malo. Él solamente está luchando por su vida. Señorita, por favor, no intervenga. No, espere. ¿El señor José Luis Vargas? ¿No? ¿Ah? Ay, pero... Ay, pero qué grata visita. Qué bello de ellos tenerlos por acá, señor don comandante. ¿Cómo está usted? ¿Sabe por qué estamos acá? Sí, no, sí, claro, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo que estén por aquí. Aunque les faltó la frutica y las flores, sí. Es que hace como dos semanas, Nayib me hacía una visita. Muchas gracias y los agradezco. A usted le quiero decir que muchísimas gracias por haber permitido venir hasta acá a nuestro encuentro. Haber limado todas esas perezas y esos encontrones que tuvimos en el pasado, el golpe y eso, sí. Pero antes que nada, primero que todo, quisiera decirle a usted un par de cositas. Ya tendrá tiempo de contar su versión. Sí, sí, mi señor. Yo le voy a contar. Está arrestado por asesinato. Espóselo. ¿Qué? No, 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 no. Espérenca, tranquila, hicimos nosotros. ¿Le es familiar el nombre de Laura Jaramillo? ¿Laura? Sí. Sí, pero, pero soy inocente. Justicia será quien determine eso. Vamos. No, 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 créanme, yo soy, créanme, yo soy inocente. Yo también, yo soy inocente. Puedo llamar a mi compadrito, puedo buscar un abogado para explicarle que yo soy inocente. Jotica. Mira, hermano, le pido que me perdone. Yo no sabía que usted se llamaba José Luis Vargas. Sí, el perrito don Carlos, yo no, yo no fui. No, yo, yo le creo, hermano, yo sé que usted es inocente. Yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudarlo, ¿sí? No, esto es un atropello, por favor, él es un paciente convalesciente. Sí, no, eso mismo les estoy diciendo, yo soy un atropello, yo soy un paciente muy, muy decente con valesnecencia, sí. No, 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 pero escuchen, no, 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 señor perrito don Carlos, señor perrito don Carlos, yo soy inocente, se lo juro. Jota, perdóneme. Yo soy inocente. Yo sé. Créanme, vean. ¿Satisfecho, don Carlos? Comandante, aquí hay un error, yo conozco a ese muchacho y yo sé que él no es el responsable de la muerte de mi niña, créanme. Don Carlos está equivocado, si lo conociera sabría que él mató a su hija, permiso. Comandante, aquí hay un error, comandante, escúcheme. ¿Qué? Me tiene a los dos. ¿Qué curioso está atentado? ¿Qué es el perro? Si quiero, organizo un motín. En medio de eso yo me encargo de usted y descubre quién le hizo el atentado. ¿Qué dice? Usted se cree el dueño de este lugar. ¿Qué es el dueño de la cárcel? Yo soy el dueño, ¿me entiendes? Yo soy el dueño de la cárcel. Yo. Tú en orden, Acevedo. Están violando mis derechos, doctor. Estoy esperando al recluso para su control. Ya, doctor. Ya va. Él está perfecto, doctor. Va para ella. Necesito privacidad. Vamos. Esa chanda me la va a apagar. Tranquilo, que usted pronto se va de aquí. ¿Tiene lo mío? Aquí está. Toma. Tranquilo, doctor. ¿Me dieron el billete? Su contacto me dio el dinero cuando me dio eso. Bien. Señores. Se me acaba de ocurrir un plan para que acabemos con Catalina Santana de una vez por todas. Yo creo que aquí todos tenemos cosas más importantes que hacer y esa malparida no nos ha dejado avanzar. Adelante. Catalina vino a la ciudad de Las Vegas con dos objetivos muy claros. Interrumpir nuestra cumbre. Y buscar a su ovejita descarriada, Mariana. ¿Ovejita? ¿Quién? ¿Ella? No creo. Tenemos que aprovecharnos de eso. Es por eso... ...que he pensado que debemos ofrecerle un intercambio. Vamos a hacerle llegar una cita... ...y decirle que si se entrega... ...le van a devolver a su agente Valeria y a su adorada hijita Mariana. Una vez Catalina esté convencida que Mariana se va a regresar a Colombia como la niña buena que es... ...Catalina realizará el sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias!